A mí me gusta hablar mucho de CORE, su análogo que sería zona media, yo sé que hay profes que no, por diferentes aspectos, y me fundamento en este análisis que hice, la palabra obviamente viene del idioma inglés, y quiere decir centro, núcleo, refiere a los músculos del tronco, refiere a la zona media, refiere a los abdominales. Si uno lo busca en el website de World Reference, va a ver, esto lo tomé allí, estos son los significados que le dan. Y en un sentido figurado, habla también incluso de corazón y de médula. No solo refiere al núcleo de la tierra, que es duro, y que podemos cuestionar si se aplica o no se aplica. Ellos dicen CORE a la zona media, ellos los de habla inglés, y a los músculos del tronco. En la Real Academia Española los define como núcleo, tomo esa acepción, digamos, del CORE, y al núcleo lo define, bueno, que proviene del latín como núcleus, que es parte del comestible de la nuez, aunque también refiere a la nuez. Y en la misma definición dice que es parte o punto central de algo, material o inmaterial. Es la parte central. Insisto, no necesariamente asociarlo con que si es algo rígido o si es duro, porque el núcleo de la tierra es así o asá. Es desde este punto de vista que prefiero denominarlo CORE o zona media, si quieren, sería una traducción. Bueno, ¿y qué es? Obviamente, por la definición que les estaba dando, se ubica en la zona media del cuerpo y conforma un sistema que, para poder estudiarlo en forma simple, un poco hasta mecanicista si se quiere, aunque la idea de esta charla es que no haya muchos aspectos mecanicistas, en tres subsistemas. Uno pasivo, que es función estructural, es de soporte, de anclaje de músculos, de tendones, y las articulaciones, tienen que ver en esto, los huesos y las articulaciones. Los ligamentos también, pero lo vamos a ver después incluido a esto en el otro subsistema que es activo, que es principalmente estabilizador, que son los músculos, los tendones, los ligamentos, les iba a decir que los incluimos, y las fascias. Las fascias como esa integración de todo, ¿no? De los músculos, de los tendones y de los ligamentos. Y un subsistema neural que recibe información de todos los otros y que responde y controla la actividad muscular. Realmente, para poder comprender este tema en forma integral, deben conocerse los tres subsistemas y debe entenderse mucho del sistema neural y del control motor. Aquí solo vamos a hablar específicamente del sistema activo, que ya van a ver que es todo un tema, pero deberían, si quieren profundizar, dedicarle un poco de estudio a eso también.